Momento especial de la entrevista en Menos es Más y estamos en comunicación telefónica nos vamos directamente a la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires y estamos hablando con Joaquín de Tomaso él es ingeniero industrial y es uno de los fundadores de Changui una empresa, escucha bien, que se dedica a fabricar mates a partir del polvo de las hierbas y ese descarte, eso que nos molesta cuando nos preparamos el mate yo lo tamizo, te voy a contar yo tamizo a veces un poco y le saco el polvito porque es muy fuerte, no me gusta el mate muy fuerte pero con ese descarte, los chicos de Changui se dedicaron a fabricar mates y estamos en comunicación con Joaquín bienvenido Joaquín y yo quiero que vos nos cuentes a ver de qué se trata esto ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo muy bien contanos un poco, porque yo me quedé un poquito loca cuando lo vi te cuento que la semana pasada recibí la visita de un amigo y bueno, íbamos a salir de viaje y bueno, él era el encargado de llevar el recipiente de tereré, ¿viste? y dice, mira esto y me muestra el mate justamente que fabrican ustedes y le digo, ¿qué es esto? y bueno, vi la marca Changui no, es un mate elaborado a partir del polvo de las hierbas y bueno, ahí empecé a buscar en redes sociales a ver de qué se trataba y me topé con este proyecto que es fabuloso y quería compartirlo con la gente pero contanos vos desde tu punto ¿qué es esto? ¿cómo lo hacen? Bueno, esto lo comenzamos junto con Tomás que es mi socio ambos fundamos Changui resulta un día en pandemia ya estábamos con ganas de comenzar algo juntos y tomándonos mates ir a la hierba para cambiar el agua y dice medio un chiste che, dice, ¿hacemos un mate de hierba? y fue como un chiste medio que nos miramos y dijimos, no está mala, ¿viste? que nos iluminó, digamos algo quedó reflotando ahí en el aire claro, ¿viste? como que enseguida hay un chiste y dijimos, bueno, a ver, vamos a ver si hay algún camino que se pueda llegar a andar primero probamos con la hierba húmeda eso al tener mucho grado de humedad no podíamos utilizarlo así que empezamos a hacer lo que llamamos nosotros una especie de ingeniería inversa es decir, los caminos hacia atrás que llevaron a nosotros a lograr consumir eso y fue ahí donde descubrimos que la industria yerbatera argentina tiene un gran descarte de polvo de hierba esto es debido a que cuando hacen lo que se llaman la zaranda ellos separan el palo, la hoja y el polvo luego esto lo vuelven a unir para lograr cada kilo y no pueden superar el 35% de polvo por una reglamentación alimentaria es ahí donde generan ese descarte y es ahí donde nosotros entramos como actores comprando ese descarte me imagino que no habrá sido fácil contactar con secaderos de hierbas que le puedan proveer de esta materia prima que es la principal para ustedes no, no, totalmente ahora, que por ahí ya somos más conocidos nos atienden de otra manera se han abierto distintas puertas pero en su momento le hemos escrito literal hubo Ulié yerba y todas las cosas que me aparecían que se dedicaban a algo con la yerba yo les mandé un mail lo llamé y la verdad que debo haber mandado no sé, me animo a decir que contacté a 400 personas fáciles me imagino y conseguí en Buenos Aires las chicas de Fronteras LEM que se sumaron bueno, dale, probemos vamos a ver si sale algo y fue con ellas donde pudimos empezar a trabajar en conjunto hoy en día también tenemos otros proveedores lo dividimos tenemos proveedores en emisiones en corrientes sí, aparte esto está como encuadrado dentro de lo que podríamos denominar la economía sustentable porque a partir de un descarte ustedes le dieron valor a ese descarte y hoy lo están comercializando claro nosotros ahora lo que utilizamos es un polímero como aglomerante estamos trabajando para que todo el mate en completa composición desde origen vegetal estamos trabajando con el sello de bioproducto argentino que es del Ministerio de Agricultura y Producción sí esto empezaron es un proyecto que nació digamos vos me comentabas post pandemia fue en el 2020 más o menos que empezaron a pensar hoy cómo está ya está instalado lo comercializan cómo es la situación sí, hoy comercializamos a toda la Argentina tenemos tanto servicios minoristas como mayoristas algunos pedidos también en el extranjero esos ya son un poco menos porque la distancia hace que queda muy caro el producto y todo a través de nuestra tienda web hacemos todo lo que se llama e-commerce y pueden comprar desde ahí mismo ¿Changüí solo mates fabrica por el momento? por el momento estamos solo con mates estamos trabajando en nuevos productos y en un par de mejoras del mate que ya existe y la idea futuro este año es poder exportar siempre con esta digamos con esta visión ¿no? esta misión desde lo sustentable tratar de contagiar esto ¿no? tal cual tal cual o sea más allá de que nosotros trabajamos con este producto en específico una de las cosas que más pudimos ver a lo largo del camino del corto camino que tenemos es ver como las personas empiezan a ver que no las cosas que se tiran muchas veces se pueden reutilizar tal cual y la idea nuestra es que no se reutilizar algo y que quede por ahí estéticamente o feo o por ahí no respeta los aspectos organolépticos en el caso del mate y cuando se le da una vueltita de rosca a esas cosas se puede lograr un producto de calidad y de competencia internacional como sería el caso de Changuí que bueno y te pregunto ¿es caro el mate? ¿se puede decir más o menos cuánto está el precio el valor? sí hoy en día con envío gratuito está en 7.450 pesos dentro de lo que es los mates saliendo de un mate sencillo de madera económico está en un sector medio hay mates mucho más caros bien ¿y la vida útil aproximada de este producto? porque también juega un rol importante ¿no? la durabilidad sí mientras el producto se cuide con cosas básicas digamos que no se le caiga al piso cosas así la verdad no tiene fecha de caducidad yo tengo el mío que es el primero que hicimos y hoy en día lo estoy usando qué bueno ¿y cómo fue la recepción? cuando ustedes plantearon bueno te pregunto antes me imagino que no sos vos solo que estás en este proyecto hay otra gente que te acompaña que se sumó a la idea y que le están poniendo el pecho para sacarlo adelante y contárselo a todo el mundo ¿quiénes forman parte de este proyecto? no por el momento somos solo Tom y yo que hacemos todo siempre el que está emprendiendo es medio pulpo tiene que saber hacer un poco de todo tal cual después hay partes que terciarizamos que eso se hace con una máquina de CNC que lo terciarizamos con Nico que es uno de nuestros proveedores y después lo que terciarizamos es el pack allí no las bombillas que también se las compramos por terceros y aparte el recipiente con el que viene por ejemplo yo encargo un mate de changüí también tiene como una función ¿no? donde viene el mate creo que también leí por ahí que se lo puede utilizar como yerbero claro tal cual nosotros cuando pensamos que teníamos que enviar todo esto a través de correo una de las primeras falencias que vemos en las marcas es que envían a través de una caja y la caja yo como consumidor lo primero que hago es llevarla al tacho de basura digamos de reciclables porque no tiene ningún uso en mi casa entonces dijimos bueno qué podemos hacer para que esta caja no se tire y fue ahí donde empezamos a utilizar unos tubos de cartón el cual se puede utilizar como yerbero o no sé gente nos ha mostrado que lo usan de lapicero la verdad que es un tubo que está bueno es resistente entonces está muy bueno guardarlo siempre para algo sirve Joaquín contanos un poco cómo buscarlos cómo poder conocer un poco más acerca de Changui que también el nombre el nombre es como que te invita a conocerlos dónde los buscamos están en redes en tiendas online nos pueden encontrar en Instagram a través de arroba changui.arg de Argentina y en nuestra página web www.changui.com.ar Joaquín muchísimas gracias por este contacto y nos encantó este producto bueno y espero que nos conozcamos en algún momento bueno y ya voy a tratar de encargar mi mate para tenerlo acá en el estudio de la Pontiac Rock gracias me encantó muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio y la difusión del proyecto un abrazo grande que tengan un buen día hasta luego igual igual ¡Gracias!